Canal 3, el super canal, trajo a tu pantalla una de las producciones dramáticas más exitosas de los últimos tiempos. Sangre de mi tierra. Los Castañeda y los Montiel, dos familias unidas por un sueño. Y en un instante cambiará la vida de todos. Grabada en pastuosos escenarios naturales. Escrita por la venezolana Valentina Párraga y protagonizada por la actriz mexicana Ana Belena y el galán Lambda García. ¿Cuándo te vas a salir de tu papel de mártir? Qué desperdicio que vengas hasta acá a decirme eso. No me juegues, solamente te importas tú. ¿Por qué sabes? Y hoy, en total primicia desde México, el protagonista de Sangre de mi tierra, Lambda García, nos cuenta todos los secretos. Dos años en Lambda García. En Sangre de mi tierra, este joven modelo y actor le da vida a Juanjo, un soñador que hará hasta lo imposible por conquistar el corazón de Aurora. Juan José Montiel es un personaje muy bonito, que al principio de la serie es un personaje muy maduro. No ve hacia con los demás, solamente él está buscando su propio. Siempre lo que él quiere es ser feliz y no tener obligaciones y no tener nada que rendirle cuentas a nadie. Entonces, hay una transformación de personaje, de ser un niño inmaduro a ser un chavo un poquito más preparado y consciente de lo que está pasando. Viene a la cárcel, vienen años después. Tapa de recuperar al amor de su vida, que es Aurora. Y todo ese cambio vienen bastante interesantes. El momento que yo salgo de la cárcel, pues era una depresión y siempre traté de que en pantalla se viera el dolor que Juanjo tenía que soportar. Que Juanjo tenía sin poder decir más, porque tampoco se podía meter en la vida de la broma, tampoco se podía meter en la vida de todos así de la nada. Creo que fue una labor ardua, pero sí hay un traste súper diferente de cómo empieza a cómo termina. Una de las escenas más impactantes de esta telenovela es la del primer episodio, donde ocurre el gran accidente. Y el protagonista de la historia nos cuenta todos los detalles de esa grabación. Esta es la escena más importante del primer capítulo, en el que ocurre el accidente patídico. Fue una locura, porque estuvimos llenos de sangre todo el tiempo, con heridas. Luego cuando entramos al hospital, pues era una locura, ¿no? Cuando se hicieron los cortes hacia donde estaban operando, fue espectacular. Porque el de efectos especiales, utilizó carne de cerdo, la piel del cerdo, para poder abrirlo y que pareciera mi cuerpo. Entonces se hicieron cosas bien chidas. Estoy bien contento, sobre todo sobre el primer episodio. Vieron que se hizo y se tiró la casa por la ventana con los efectos especiales y con las impresiones ahí, porque valió mucho la pena. Lambda tiene 31 años, es soltero y comenzó su carrera en 2007. Ha participado en 10 producciones dramáticas. Y recientemente ha destacado como comentarista de moda en la televisión de su país. Pero, ¿será que ha estado en Guatemala? Nunca he tenido la dicha de utilizar tierra guatemalteca. No conozco Guatemala, tengo muchas ganas de ir a sus playas. Me han hablado hermoso de Antigua. Tengo muchas gracias de ir para allá. Espero en un futuro cercano poder ir a Guatemala a pasear un rato. Un beso y un saludo a todos. Besotes. Amigos de Nuestro Mundo, soy Daniel Uzcategui. Y este es solo el primer especial.